Poco a poco las tareas agrícolas de nuestro amigo Marco en la muela van avanzando. Tras abonar la tierra, pasar la granada para incorporar el fiemo es esencial. ¿Cómo organizas la rotación de cultivos en campos como este? Este año ha estado de barbecho, porque aquí en la muela sembramos un año y al año siguiente lo dejamos de barbecho para que descanse. El año pasado estuvo de cebada, este año lo hemos tenido de barbecho y al año siguiente yo creo que luego sembraremos otra vez cebada o trigo. Lo más seguro es que sea cebada, porque es una zona que es buen campo, pensamos que coge buena cosecha y la cebada es lo que más suele rendir. Y como aquí en esta zona no tenemos conejos, porque por otras zonas que tenemos mucho conejo no podemos sembrar cebada, porque la cebada se la comen mucho los conejos y en las zonas de tanto conejo solemos sembrar tricicales. ¿Cómo está la tierra de humedad? Yo pensaba que habría un poco más de tempero con estas últimas aguas, pero está bastante seca, sale bastante polvo y le cuesta clavarse la grada. Con este apero, a poco cae un poquito más de tempero, la grada se nota bastante y entra mucho más. Tempero igual falta, pero de piedras este campo va sobrado. La muela, otra cosa no, pero piedras tenemos bastantes y este campo no es de los que más piedras tienen. Hay bastante tierra en este campo y no va mal la cosa. En los campos que hay mucha piedra no podemos utilizar la grada porque ahí sí que no entra, no conseguimos hacer labor. El que haya piedra hace que la tierra esté más fresca, no se prete tanto y la verdad que mal no viene. Lo único es que hay muchas veces que salen muchas, muy gordas, y hay que perder tiempo y trabajo en quitarlas del campo antes de que llegue el tiempo de sembrar. Por si no, luego a la hora de cosechar y empacar, las piedras son peligrosas. ¡Gracias!